Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el neerlandés Max Verstappen se divierte en un circuito de hielo y bueno, como sabemos el campeón mundial exhibe por primera vez el número de los campeones, o sea el número 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la pretemporada siempre fue el momento ideal para que los pilotos desconecten y realicen diversas actividades de ocio este es el caso del neerlandés Max Verstappen como sabemos el corredor holandés aprovechó el invierno para deslizar un coche del equipo Red Bull Racing sobre el hielo de las montañas gélidas de Austria en un evento organizado por la compañía de la bebida energética y bueno, como sabemos fue la ocasión perfecta para que Max saque a relucir el número 1 que le acredita como campeón mundial de Fórmula 1 la temporada anterior, o sea 2021 y bueno, como sabemos Red Bull Racing ya cambió el número 33 para incorporar las nuevas pegatinas que van a acompañar al nuevo defensor de la corona de la categoría reina al automovilismo mundial y bueno, como sabemos Max con el número 1 incorporado tanto en el casco como en su coche se divirtió a base de rapes en la localidad austriaca Sel Amsee junto a la leyenda del Speedway Franky Zorn ambos pilotos que están patrocinados por Red Bull Racing demostraron sus habilidades en el hielo a bordo de sus respectivos vehículos y bueno, como sabemos dicho evento promocional coincide casualmente con la celebración de la Race of Champions que se va a disputar este mismo fin de semana en Suecia en la que diversos pilotos actuales de la Fórmula 1 también se van a poner a prueba sobre el hielo escandivano y bueno, a destacar tres nombres estos son el Fines Faltteri Bottas y los alemanes Mick Schumacher y Sebastián Betel estos dos últimos serán compañeros formando así el equipo de Alemania mientras que el nuevo piloto del equipo Alfa Romeo Racing se juntará junto al bicampeón Mika Hakkinen para representar a Finlandia de momento la nieve es la protagonista pero bastante pronto los test de pretemporada serán el centro serán el centro de cada una de las miradas aunque las semanas previas se va a degustar con las presentaciones de los equipos para la nueva era de la Fórmula 1 que arrancará para el próximo día 20 de marzo con el Gran Premio Bahrein donde además será precisamente donde será precisamente donde será precisamente la segunda semana de la pretemporada y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me dejo